Hola amigos sean bienvenidos a Gol México, no olvides que todas las noticias rumbo al mundial Qatar 2022 las encuentras aquí. México vs Jamaica en vivo hoy, horario y canales por la liga de naciones. La selección mexicana visita Jamaica por la fecha 4 de la Nation League, conoce la hora, canal de transmisión y más detalles del juego. Por la jornada 4 del grupo A de la CONCACAF Nation League, México visita Jamaica este martes 14 de junio desde las 7 pm hora local y el juego no solamente estará en los 3 puntos sino también el liderato de la zona. A continuación conoce todos los detalles. La selección azteca viene de golear por 3 a 0 a Surinam con anotaciones de Israel Reyes, Henry Martínez y Eric Sánchez. Con esa victoria los pupilos de Gerardo Martino se colocaron segundos con 3 puntos a solo un punto de Jamaica. Los reggae boys por su parte igualaron 1 a 1 con Surinam y luego lo superaron por 3 a 1. Están invictos en la competición y buscarán seguir por esa línea donde ver México vs Jamaica. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de Canal 5, Azteca 7, Ayspien 3 y Star Plus. Historial México vs Jamaica. Ambas selecciones se han enfrentado 27 ocasiones dejando un saldo de 19 victorias para México, 5 para Jamaica y 3 empates. Continúa la acción de Deporte Rey y es por ello que en ECOAGOL te mostramos los horarios y canales de transmisión de todos los partidos de hoy. Además puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística. ¡Gracias!